Es tan grande esta pena, muy fuerte el dolor Tu adiós me ha dejado una herida de amor Que no he podido cerrar ni con otro querer Pues tu cariño no lo encuentro en ninguna mujer En un tentado lo he buscado en otros brazos Pero tus besos no lo siento en otros labios Tu me has marcado para siempre toda mi vida Nunca voy a olvidarte así pasen los días Y lamentablemente deje de creer En el amor y la ilusión de volver a querer Pues cada vez que me envuelvo en una aventura En la cama en la que miro es tu figura Esa espesura de atributos cuales disfruté Pero que en placeres pasajeros no me satisfacen Tu te llevaste contigo mis ganas de amar No se hasta cuando este dolor pueda soportar Todo te amo Tu adiós me dio Y también mató en ti La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor El amor duele El amar te duele Mi corazón fue lastimado por tu cruel mente Mas no guardo rencor Esa es tu decisión Yo tomaré el camino a la perdición Mis penas ahogaré en tragos de licor Y en mi rostro solo habrá lágrimas de dolor Este dolor de amor Que tu en mi dejaste Cuando al abrir la puerta Sin más tu te marchaste Desde ese día Esta herida saldrá por ti Tu partida es lo peor que me ha pasado Si Tan siquiera Tu quisieras volver Y darme la felicidad Que me diste ayer Mi vida Dejaría de desmoronarse Volvería la alegría Que tu solías darme Pero es un sueño Pensar que eso pueda pasar Esta herida eternamente Será mi pena Todo Te amo Tu adiós Me dio Y también Mató En mí La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor 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 Poder 2030 Gracias.